Yo soy Perseferi, ando con... Melanie Baby Vamos a ver el video de Scari Hospital Prank Es una broma, me imagino en un hospital, no? Si, tiene pinta Así que... vamos a ver... No te pases como... ¿Quién es esto? ¿Qué? Me da miedo, soy muy miedo Run Es como ese video que suena... ¿Sabes cuál? Run ¿Es un juego? No ¿Qué? Running, osea de correr ¿En el juego? ¿En dónde? He visto muchos videos Que son de broma y justo en esa puerta... Running, muy guay facility D' spy Oh, 7 ASCO Ellos Estaba de Partners Jardos Frente Estaba Delflador Estaba en esta puerta Estaba en esta puerta Es able de Besides ¿Te. Fue ¿Todo en la ventana? No, espérale Qué rata la recontra dejó Oh Oh Hey ¿Qué hizo? No sé si quería saltarlo o echarte con él Oh, excuse mi, sir Yo no he visto No he visto ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes puertas para todos lados Este se vio un poco que raro Sí, un poco armado Run Probable Bueno, pero escúchame Igual es que te hagan eso En un ascensor sí ¿Qué haces? ¿Me dejarías? No, yo le empiezo a pegar en la cara Te lo juro Qué mentira Tú tienes un aspecto de que Correrías conmigo Bueno, vamos a ver qué pasa Somos miedosos los dos Acertalo Pero está buena Lo que viene a nosotras ahí